El presidente te saluda, con lo dicho. Acá lo tenés. Ahora, un dólar que viene muy tranquilo, muy pero muy tranquilo viene el dólar y tiene que ver un poco con la recesión que hay, con la caída de la actividad económica. La gente rematando su canuto en dólares para poder, ahora más que nada a principios de mes, para poder pagar las cuentas. Tenés que pagar la tarjeta, tenés que pagar la cuota del colegio, tenés que pagar todo ahora. Porque contemos, el que puede estaba dolarizado. Algún canuto, algún canutito, algo. La gente está rematando su canuto en dólares. ¿Qué te explica por qué el dólar baja? No solo las empresas, no solo la gente, sino también el comercio. Las provincias. También, el comerciante que se sobre estoqueó a fin de año y ahora no está vendiendo nada y tiene que pagar sueldos. Pasado mañana es el último día que tiene legalmente para pagar sueldos. Y claro, con lo que facturan no alcanzan y tienen que salir a rematar su canuto en dólares. Esa es la aplicación de por qué el dólar está bajo. Incluso, lo que tenés también es algunos que empiezan, algunos inversores hasta de afuera, que empiezan a hacer lo que se llama en la jerga el carry trade, que es pasarse de dólares a pesos para hacer ganancia 9% mensual, que te paga un plazo fijo y después volver a dólares. 9,16. El mes pasado, me gusta la precisión domanística. Porque lo miré. El mes pasado, 15%, bajó el dólar con 9%, que te pagan por un plazo fijo, hiciste una ganancia del 24% mensual en dólares. A ver, se entiende, yo sé que son 8 y 24 de la mañana, que es muy técnico que le explica Mariano, pero vamos a tratar de simplificártelo para que ganes que que mira. Vos tenés dólares, los pasás muchos, los pasás a pesos, no nosotros los que tienen dólares. Los pasás a pesos, decís, no, ¿cómo qué locura lo pasé a pesos? Mientras el dólar está congelado, agarro esos pesos, los pongo en un plazo fijo mensual, me da 9,16. Al cabo de tres meses, me hago 27%, vuelvo a dólares, le hago una foto a Toto Caputo del living de mi casa y me fui. Es más, el dólar... O me quedo cuatro meses o cinco meses. Siempre y cuando, siempre y cuando siga así. Pero vos dijiste que está todo el mundo quemando canutos, bajando el dólar porque no tiene pesos. Te hiciste más todavía porque el dólar bajó, no solo que se estabilizó, sino que bajó también. Además le hiciste diferencia de precio de dólar. Claro, el doble. Esto, a ver, estacionalmente, a principio de mes, cuando la gente tiene que salir a pagar cuentas, los comerciantes a pagar los sueldos, cubrir los cheques, siempre suele bajar un poquito. Buen dato para la gente, cuando vos quieras comprar dólar al blue, aprovechá del 1 al 5. Al 4. Al 4. Al 4. Al 5. En precisión. No, pero ¿por qué? En realidad al 4. Depende, depende cómo caiga, porque el cuarto día hábil del mes las empresas tienen que pagar sueldos. Y si vos querés vender dólares, venderos tipo el 15. Andá de apuchito. Anotá, no, no, Mercedes Mendoza no, porque ella vive en dólares, pero... Claro. Y hay horario, hay horario para hacerlo también, ¿no? Porque si vos lo vendés en el horario de la rueda del dólar blue, que es el horario bancario prácticamente, entre las 10 y las 15, ahí hay más oferta y demanda. En cambio, si lo compras o vendés un sábado o domingo, o después de las 3 de la tarde, cuando ya, 4 de la tarde, cuando ya cerró el mercado, las puntas se abren. O sea, te pagan menos si querés vender y te cobran más si querés comprar, ¿no? Y también, ojo el billete. Para que me lo respondas antes del viernes, te lo vamos a invitar. ¿Hay posibilidades técnicas de levantar el cepo antes de mayo? El deadline que le dio Javier Milei a Caputo, como máximo, 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 es el primero de julio, vos podés ir, vos vas a poder ir al banco. Va a depender mucho de cuántos dólares entren de la soja, ¿no? Y si el fondo te va a adelantar algunos dólares o no. Traducido rápido, gracias, profesor. Si liquida el campo lo que tiene que liquidar, si el dólar sigue así planchado y si sigue habiendo falta de pesos, es posible que se levante el cepo o una parte del cepo. Con límite. Con límite, ¿no? No todo, pero una parte importante. O sea, vas a poder ir al... Primero es la unificación cambiaria, ¿no? O sea, va a poder alguien comprar dólares para ir a Miami. 2.000 dólares por mes, suponete, en el banco. Claro, un medio cepo. Con un cupo. Atención, porque esto es posible en la casa de Central. Va a seguir existiendo el dólar blue, por supuesto, ¿no? Porque... Nuestro corazón, además. Siempre. Igual muchos arbolitos se van a quedar sin laburo.